Dios no destruirá la humanidad, Él no terminará al mundo, se quedará con el tercio que es conquistado y que lo ama. Él los hará fructíferos como los israelitas antes, dará provisiones y todas las riquezas en la tierra. Vivirán para siempre con Dios, no se mancha más, el grupo de aquellos ganados por Dios, permanecerá después de la derrota de Satanás. Libre del daño de Satanás, esta porción de la humanidad obtendrá lo que Él les prometió antes. El hombre conquistado permanecerá, disfrutarán bendiciones eternas, serán evidencia del triunfo de Dios sobre Satanás. Vivirán para siempre con Dios, no se manchará más, el grupo de aquellos ganados por Dios, permanecerá después de la derrota de Satanás. Ellos vienen de todos los países, de todas las denominaciones, distintas tribus y lenguas, costumbres y colores de piel. Ellos son el fruto de la salvación de Dios. Ellos son el fruto de la salvación de Dios. Estos botines de guerra son rescatados de las garras de Satanás por Dios. Son el único fruto del plan de gestión de seis mil años de Dios. Se extendieron por todo el mundo, un pueblo reunido, una comunidad de hombres más allá del alcance del poder de Satanás. Ellos son el fruto de la salvación de Dios. Ellos son el fruto de la salvación de Dios. En ese momento. Supongé 작은